La verdad es que ninguno de los nombrados está. No, no hay nadie. Mostramos el con... Le dijeron que es a las 10, 10... Ahí está entrando uno. ¿Qué tal, Julio? Bienvenido, gracias. A la escuela, le digo. ¿A la? A la escuela. A la escuela. Te cortaron el agua. ¿Estás bien? No, se va a ser. Se senta. Ok, bueno. Hay un problemita. ¿Y qué? ¿Que van todos al mismo lugar? No, hay un problemita con la autopista también. ¿La autopista? Hola. Yo vengo de Quilmes, querido. Yo estaba preproduciendo yo atrás. Estaba allá atrás, no me viste. Pero todos los días venís de Quilmes. No es la manera que venís de Quilmes. Hola, Mario. Hola, ¿qué tal? ¿Vos venís de? Yo de acá nomás, pero está muy complicado el tránsito. Ok. Hoy hay que suspender el programa por el calor. ¿Cómo vamos a suspender el programa por el calor? Hace mucho calor. ¿Dicen que suspenden las clases en los colegios? No entiendo, ¿por qué están agitados? ¿Por qué suspenderon las clases en todos lados? Por la escalera. La escalera, un ascensor. Sí, ascensor. ¿Puedes poner un ascensor, por favor? No, no puedo. No, legalmente no sé.